Crear es para mí el proceso creativo en el que pongo, digamos, algo personal, donde pongo mis ideas y las plasmo a través de una técnica, que en este caso es la fotografía, que es captar la luz. El proceso creativo creo que involucra muchísimas cosas. Bueno, por un lado, toda la parte técnica que uno aprende, en este caso de la fotografía, las cámaras, las leyes de óptica. Y por otro lado, la sensibilidad que uno va aprendiendo a través de los años, de cómo componer, cómo captar la luz, cómo aprender a mirar la luz. Y entonces cuando uno junta todo eso, a través de la exploración, de la investigación, entonces uno lo plasma a través de las fotografías. ¿Qué nos hace diferente? Porque hoy en día, con toda la globalización, es difícil encontrar las diferencias entre un creador de un país y otro. Pero creo que lo que uno vive y toda la cultura que tenemos en nuestro país, nos hace que tengamos esa riqueza adicional que no la tienen otras personas. Entonces, toda la identidad cultural y por otro lado, todas las posibilidades que hay en nuestro país para crear. A veces nos quejamos mucho de que aquí no hay posibilidades, de que aquí en el Ecuador no hay trabajo y más bien está todo por hacer. Entonces, creo que las puertas y los campos para explorar, para crear, a veces son mucho más grandes que en otros países. Bueno, justo el Ecuador finalmente está empezando a tener una conciencia de lo que son los derechos de autor. Y en la fotografía, en específico, estamos tratando que cada día se respete más los derechos que tenemos. Entonces, nosotros necesitamos que nos reconozcan por cada fotografía que se publica y por cada vez incluso que se pueda llegar a utilizar una fotografía en internet, en una publicación, que eso sea respetado y que sea pagado, a menos que el autor quiera ceder los derechos de la fotografía.